¡Muy buenas! Buenas, aquí estamos, hemos llegado a Escocia, os presento el capo, David, mi compañero aquí de viaje. Hola, soy David, somos Sur Televisión y vamos a pasar unos días aquí en Sky con Carlos y bueno, a ver qué tal se me ha dado esta experiencia. Estamos en Fleswig, acabamos de llegar, somos la una menos cuarto de la mañana aquí, allí en España serán dos menos cuarto y nada, empezamos el viaje, ya veis, ya nos hemos puesto las mancazas y vamos a ello. Muy buenas chicos, aquí estamos en Fleswig para irnos a Glasgow ya. Como veis, rara vez vamos a ver este sol por aquí, casi no puedo ni mirarlo. Muy buenas chicos, aquí saliendo de Glasgow por el carril izquierdo. ¿Cómo? ¿Me estoy vertiendo? Mira, mira. Mira, que yo aquí, bueno, ahora mismo no lo puedo enseñar, porque estoy pasando miedo con este hombre, pero ahí, ahí, mirad. ¿Dónde están las luces en este coche? Las luces tú, están ahí abajo, pero vamos, que ahora mismo no hace falta que las pongas. Bueno chicos, os hago un pequeño resumen, llegamos a Breswick, es un pueblecito, ciudad al sur de Glasgow, a unos, ¿cuántos? ¿50 kilómetros? 50 kilómetros aproximadamente. Llegamos ahí por la noche, tarde, la verdad, a la una, sí, hubo retraso en el avión, llegamos a la una de la mañana, dormimos en un Beta Preface. ¿Cuántos nos ha costado? ¿70 euros? Sí, ¿70 euros? Ha sido el Beta Preface en Breswick, se me levanta prontito, a las ocho y media, hemos ido a Central Station de Breswick, hemos cogido el tren para ir a Glasgow, al centro de Glasgow, una horita, llegar allí, y nada, de Glasgow, nada, no nos ha interesado verlo, hemos pasado rápidamente, ciudad muy industrial, dicen que por las tardes, tardes noches se ha llegado bastante a ciencillas, pero nosotros vamos aquí a visitar lo que es más el campo, vamos a ir al norte, a la zona de Islas Sky, lo siento por la cámara que se mueve mucho, es porque aquí mi compañero, el conductor, está un poco nervioso. Es que esto no es tan fácil. Y bueno, en resumen, hemos llegado a la Central Station de Glasgow, nos hemos tomado un cafecito ahí, que no hemos ni desayunado en el Beta Preface, café de Glasgow, ¿cuánto ha sido? 8 libras, 2 cafés y 2 bollitos, unos 12 euros, para que os hagáis una idea de lo que cuesta. Y hemos cogido el coche, hemos estado una hora y media para coger el coche, nos está aplicando el hombre bastante simpático, todos los mecanismos de coche, de seguros y demás. Y nada, bueno, espérate tú, ¿qué me estás diciendo aquí esta? Nada, un M8. Vale, vale, vale. Y eso, hemos salido de con el coche, hemos estado media hora para poner la música que queríamos escuchar en mi móvil y nada, ya estamos. Estamos en una autopista, parece ser, aquí en Glasgow, dirección a... ¿dónde lo dirigimos exactamente? Vamos a Glencoe primero, que es un valle glacial. Eso es, mira... Que ya no hay glacial, pero está el valle hecho. Y luego iremos al castillo de Leandona. ¡Gracias! 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 Y hemos llegado ahora mismo, estamos en el castillo de Leandona. Aquí está a mi espalda, veréis imágenes de él bastante bonitas que hemos cogido, aquí dándonos un tour, un pequeño tour del castillo. Os digo, el castillo de Leandona, sobre todo es famoso porque estamos aquí en Islas Sky, ahora mismo. Un paisaje bastante bonito, bastante Highland, vistas impresionantes. Estamos ahora mismo en el lago Duitsch, como podéis ver, es un lago bañado por el Atlántico. Como os comento, el lago Duitsch, bañado por el Atlántico, también comunicado por un lago más interior, el lago Leeds. Y nada, vamos a dar un pequeño pasito por aquí y llegaremos próximamente al hotel que está cerca de Portree. Es, digamos, como la capital, un pueblo más grande de Islas Sky. Chicos, acabamos de llegar a Bradford. Es un pueblecito de las Islas Sky. Y nada, aquí nos quedaremos 3.800. Como veis el pueblo, una calle. Y ya está, nos vamos a quedar aquí, en Dunali Hotel. De precios, bueno, pues las 3 noches nos ha costado alrededor de los 250 euros. Dos personas, una atracción, dos camas. Así que nada, nos despedimos. No, que la gente se va bien, vale. ¿Qué tengo que decir? Cuando yo me diga... Bueno, para su televisión, tú te lo dirás. Hasta la próxima, hasta luego, tal. Bueno, somos su televisión. Aquí nos despedimos. Hasta la próxima con un buen brindis. Hasta mañana. Hasta la próxima. Y mucha gente luchando para sonreír. Un auditorio nuevo para darle arte, pongamos que hablo del sur de Madrid. ¡Gracias por la mañana!